¡Suscríbete! El siglo... 21. ¡Ah, pues es el siglo XXI! Me va a tener usted que calentar un buchero para poderme lavar la cara. Hasta que no te decidas arreglar el calentador no podemos hacer otra cosa. Hoy mismo le mando al Manolo que vaya a ver el calentador. ¡Ay, hijo, qué pelos llevas, por Dios! No se preocupe, leche. Si bajo de la gorrita nadie se da cuenta de que voy despenar. ¡Qué desastrado eres! Así no sé cómo vas a conseguir echarte novia. ¿Y qué le ha dicho a usted que yo quiero echarme novia? Hombre, digo yo que algún día encontrarás una muchacha que te quiera para que te haga compañía el día que yo... tenga que irme. ¿Otra vez se va a ir con el incenso de viajeristas? ¡Joder, parece usted la guía! ¡Amonos fastidies! ¿Por qué tiene que ir usted a todos los viajes? Que no, hijo mío, que no es eso. Digo, el día que yo me vaya... del todo, para siempre. Si una cosa, madre, no brome con eso, que a mí como se muera me da un disgusto, ¿eh? No se le ocurra que la tenemos. Si es ley de vida. ¿Qué leche va a ser ley de vida? ¿Por qué tiene que hablar usted de unas cosas tan desagradables? Bastante tengo yo que ya perdí a un padre en la plaza de Zaragoza, que no sé si usted lo sabe, por cierto. Sí. Yo tenía un... Sí, lo sé, lo sé, hijo mío, porque yo soy tu madre, ¿sabes? Estaba en tallo un otro siglo. Y no trabajes mucho, hijo. Si ese es el único problema que tiene, usted no tiene ningún problema, de verdad que no me voy a matar. Vale, adiós, hija. Salud. Y no te pelees con el Manolo, que siempre estáis a la greña. Depende, el día que tenga hoy, pues... ¡Hombre, hermano, no es el tanto y la polaca! ¿Qué pasa? ¿Que un hijo no va a poder besar a una madre sin ser observado? ¿La veis, hombre? Una mujer tan pura y valiente, de inmaculada frente y llena de laurel. ¡Madrecín! ¡Ay, qué bonito, Benito! Cosa que te dice, Chucamina. A mí es cuando me chale la arteria lírica, hay que echarme de comer, aparte. ¿Pero qué dices, criatura? Si eso no es una canción de lírica. ¿Ah, no? Eso es una canción de Manolo Escobar. Bueno, que él dice que es suya, que a saber, yo no me he preguntado de quién es, joder. Yo más bien pienso que es de algún hijo que haya tenido alguna vez una madre. Lo importante es la letra, y yo comulgo con esa letra, yo comulgo con esa letra. Di que si venite más, en estas fechas tan señalás hay que comulgar con eso. ¿Que lo que pasa en estas fechas? Pues el domingo que viene, el Día de la Madre. Es que ya no te acuerdas. Pues yo ya le encargo el regalo a mi madre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que le vas a regalar? Pues un clásico. Una medallita de esas que dice, dar mucho, pedir poco. No está mal, pero está un pelín visto. Realmente está muy visto. A mí es que me gustan mucho más los regalos prácticos. ¿Tú qué entiendes por un regalo práctico? Pues que os voy a entender, que se entiende por un regalo práctico. Hombre, aquí lo tenéis, ¿no? Un jacuzzi, por ejemplo. Un jacuzzi. ¿No sabéis lo que es un jacuzzi? Sí. Una bañera redonda que tiene burbujitas y te da mucho gusto cuando las burbujitas te dan las pelotas. Nada, que mi bañera también tiene burbujitas. Solo tienes que echarle el jabón y dar con las manitas. Además, estás tonto. ¿Cómo te va a caber un jacuzzi así de grande en tu polibas? General, Manolo, Benito, un jacuzzi es duyo grande y duyo caro, ¿sabéis? ¿Duyo caro? Sí. Sí. ¿No creo yo que un hombre en las puertas del siglo XXI, en uno de los países más desarrollados del mundo, un obrero no pueda adquirir un jacuzzi, macho? ¿Qué puede costar? ¡Buah! ¡Tanto! ¡Omar, macho! ¡Omar! Oye, Benito, ¿y por qué no regala algo hecho por trabajo tuyo? ¿Sabéis? Pero, Tania, querida mía, criaturita de Dios, si este le regala a su madre algo hecho por su propio trabajo, ¡no le regala nada! ¡No le regala nada! ¡Que no le regala nada! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No le regala nada! ¡No le regala nada! El inventador ese que cogimos del derribo de Arturosoria. ¡Arriba, en el altillo! ¡Mmm! ¿Para qué lo quieres? ¡Ay! ¡¿No sabes para que lo quiero?! ¡Le voy a poner a mi madre una calefación central en el piso! ¿Para qué le vas a poner ese pedazo de cosas en medio de la habitación a tu madre, hombre? ¡Que no vales para nada! Tu madre está mucho mejor con su infiernillo y su besita de camilla. No, no, que está muy mosqueada con el frío que pasa en casa. Me ha llegado a decir incluso que como siga pasando este frío, se puede ir. ¿A dónde? ¿A venidor? Más allá, me ha dicho. Ah, en Cartagena. O más allá, porque esta mujer cuando se va, no se ve una onda cada. Bueno, pues yo me voy también. Me voy a recoger la medallita y a buscar a mi madre que llega a las 12. ¿Y a de tu madre a quién? Mi madre, es que me llamó esta mañana que se va a Lourdes con las amas de casa y nada, que la voy a recoger a la parada en 37. Venga, hasta luego. Ah, pues espérame, yo voy con ti, ¿eh? Que acompaña a la cabina para llamar a mi madre para decir que quiero. Espérate al domingo, gilipichi, que me la mal acostumbras. Espérate al domingo, Susa. Doviceña. Adiós. Doviceña, doviceña. ¿Qué te pasa, Manolito? Pues qué me va a pasar, joe, que soy el único que no tiene madre. Todo el mundo tiene madre menos yo. Voy a parecer un huérfano. No, Manolo, es que los huérfanos llevan siempre guardapolvos grises. Y son muy delgaditos. Tú tienes madre, joder. Para ti, Carmina, es como si fueras tu propia madre. Coño. Pues podemos hacer una cosa. Le ponemos la calefacción entre los dos y el regalo es de los dos, macho. Sí. ¿Tú de verdad harías eso por mí? Joder, para que veas que tengo buena voluntad. Te voy a dejar que bajes tú del altillo la caldera y que la limpies tú bien de óxido mientras yo me voy a desayunar. ¿Lo ves, Benito? ¿Lo ves? Cuando eres generoso, eres generoso. Eres un gran amigo. Eres un hermano. ¡Hermano! 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 Me voy a desayunar. Con tu permiso. Adiós. ¡Hermano! Jódete, que soy único. Soy su hermano, macho. ¡Qué leche! Soy su primo, macho. ¡Benito! Desde luego, yo no sé si deberíamos instalarle este calentador a tu madre. Está hecho una pena. Pues tápalo con unos pañitos. Afía de cabo, como en la casa hay tantos pañitos, no creo que por uno. No, con chaco... ¡Mi pañita! ¡Joder! ¡Leche! ¡Dios, Dios! Casi me deja usted en el sitio, sabiendo cómo estoy de lo mío. Ay, pues perdona, hijo mío, que yo no quería asustarte. Era una broma. ¡Joder! ¿Todo esto? ¿De dónde viene usted a esta zona? El médico. Ya lo sabes, te lo dije antes que iba. Ah, verdad. Viene del médico. ¿Qué le ha dicho el médico? Pues eso, que a mi edad es natural que tenga algunos achaques. Claro. Eso es debido a la humedad y al frío de Madrid. A usted le vendría muy bien calorcito en invierno. Ya, claro, pero no me voy a ir a vivir a Benidorm. ¿Quién le ha hablado a usted de Benidorm? ¿Quién le ha hablado a usted de Benidorm, espabilada? ¿Que está usted obsesionada con Benidorm? Que en cuanto la deje un poco se me va a Benidorm. ¿Qué pasa? Yo lo he dicho porque como decías lo del calorcito. Pero calor de hogar, mujer. Calor de hogar. Usted se apoltrona en su sillón, ve la segunda parte de Benut y mientras los radiadores van soltando calorcito. Está muy raro, Benito. Muy raro. Está hablando de raro. Olivia, qué sorpresa. Buenos días a todos. ¿Qué tal, hermano? Te veo más belgao. Eso es la comida de la capital, que es toda de plástico. Y a mi tato, que le veo yo también más consumido. Pero su mamaita le ha traído comidita de la buena. Que hasta te he hecho unas gachas. Unas gachas, qué ricas. Unas gachas, qué ricas. Ha dicho que las ha traído para mí. Es para verlas, solo para verlas. Anda, que tú tienes la vista de un pulpo. Es solo curiosidad. Curiosidad, curiosidad, curiosidad. Oye, Olivia, ¿y qué te trae por Madrid? Pues ya ves que nos hemos juntado unas cuantas de cachorrillas para ir a Lourdes. Nos vamos hoy y regresamos el domingo. Ahí tendría yo que ir a Lourdes. A ver si la Virgen me apañaba las cervicales. ¿Qué las tengo? Pues hay unas plazas, porque la Candelaria iba a venir. Pero dice que desde lo de la Viagra, pues no necesita ir a Lourdes para ver milagros. Es verdad, sí. ¿Por qué no te animas si vienes tú? Ya me gustaría ya, pero yo no puedo ir con mi Benito. No, no, no puedo. No puedo ir. Sí puedo. Querer es poder. Todos podemos todo en esta vida, Carmina. No puedo, que yo como... Pero, ¿cómo no va a ir a Lourdes? ¿Por qué? ¿Por esto? Tu madre, que dice que no puede irse a Lourdes con mi hermana Olivia. ¿Que se le ha perdido usted en Lourdes? No, no, hijo, que yo no he dicho nada de irme, ¿eh? De verdad que no. Entonces, resulta que tiene que instalar un calentador en tu casa. ¿Le quieres hacer un regalo a tu madre o no le quieres hacer un regalo a tu madre? Sí, es verdad, es que no había caído. Me estaba comiendo. Váyanse usted a Lourdes y hable con la virgencita a ver si me cura lo mío. No, hijo, eso es un regalo precioso, pero yo no quiero dejarte solito, hijo. Si no está solo, Carmina, no se queda solo. No, anda, anímate, ya verás que bien lo vamos a pasar. Bueno, sí, si insistís todos tanto, voy a hacer la maleta. Yo te acompaño y de paso te cuento el plan. Cuento, cuento. Entonces, ¿qué tal? Joder, los sacrificios que tiene que hacer un hijo por una madre, macho. Y que lo digas, Benito, 3.000 duros me ha costado a mí la cadenita y la medalla que le compro a mi madre. ¿3.000 duros? Tienen que ser por lo menos del orden de 24 kilovatios, macho. Mira, mira, mira de lo que es. Y listos. Eh, eh, sin tocarlo que lo ensucia. Que no lo voy a poder tocar, eh. ¡Déjamelo a leer! ¡Déjamelo a comer! ¡Déjamelo a leer! ¡Echa si veo si están chingados o no! ¡Dala, ya la ha cogido! ¡Pero sea, tonto! ¡Cuidado con ella! ¡Una medalla! ¡Una medallita, pero qué te crees! ¿Pero, eh? ¡Gilipete, que la primera medalla! ¡Abre! ¡No puedo, joder! ¡Venga! ¿No puedo, padre? ¡Joel! ¡Tato! ¡Ahoga! ¡Este es ahoga! ¡Agua! ¡Que está pidiendo agua! ¡Que no, que a ver si va a ser peor, hijo! ¡Joder! ¡Que a lo mejor es su última voluntad! ¡Toma! ¡Bueno, bueno! Dime, dime que no me la he tragado, Benito. Dime que no me la he tragado. Yo no te puedo engañar, macho. Te lo has tragado. ¿Y qué hago yo ahora? Hombre, todo lo que entra, sale. ¿Qué le vas a hacer, hijo? Esperar sentado. Esperar sentado. Esperar sentado. Claro. Esperar sentado. Y hacer fuerza. Adiós, hijo. Cuídate mucho. Usted también, madre, cuídese mucho. Y sobre todo, cuidado con lo que tragas. Que tú te lo comes todo. No lo sabe usted bien. Hijo mío, yo te digo lo mismo, vida mía. Mira, en la nevera te tengo preparado la cena de esta noche y la comida de mañana. Dime, dame un besito, hijo. Le voy a dar dos, que el viaje a Londres es muy largo. Bueno, Andrés, no, hijo, no. A Lourdes, Lourdes. Muy a Lourdes. Ah, bueno, a Lourdes, eso. Hijo mío, me da mucha pena dejarte solo, hijo. Carmina, anda, sube. Que te quedas en tierra, Carmina. Rezaré por ti y a la Virgen de Londres, hijo. Me da mucha pena, pero usted se va. Mucha pena, pero usted se va. Ya, déjala a la mujer, que disfrute. Venga, nosotros a lo nuestro. ¿Qué leches a lo nuestro? La calefacción de tu madre, Benito, macho. ¿No te acuerdas que le vamos a poner una calefacción a tu madre? Bueno, pues yo casi que me voy a ver si he hecho la medalla. Benito, te pillo el marca, que creo que ayuda. ¿Qué, jodido? Hasta ahí podíamos llegar, macho. Por esa regla de tres. Esa chica la estará atracando, tú. Habría que hacer algo, ¿no? Dales una paliza, joder. ¡Eh, macho! ¡Pero diles algo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué te han hecho, hija? ¿Qué te han hecho? Muchas gracias. ¿Qué te han hecho? ¿Qué le han hecho, Benito? ¿Qué le han hecho? ¿Eh? Trae, hombre, trae para aquí, que no sabes ni atender a una muchacha. Venga, vámonos para el taller, que tenemos un aire acondicionado muy bueno. Como volváis por aquí, no respondo. No respondo yo tampoco, ¿eh? ¡Hala, ya! ¿Aquí, para aquí, aquí? ¡Ay, ay, aufa! ¡Oh! No te preocupes, que les he dicho que como vuelvan por aquí no les voy a responder. O sea, que no creo que vuelvan. Te han hecho daño, hija. Te han hecho daño. Tengo mucho miedo. Bueno, trae, deja, deja, que llore en mi hombro, que llore en mi hombro, que es muchísimo más cómodo. Bueno, que llore en el mío, que yo soy detective. ¿Pero qué tendrá que ver que sea usted detective, vale? Será usted detective, señor mío, pero será mi hombro más ancho. Joder, arrimemos todos el hombro y que ya decidan. Bueno, vale, vale, basta, basta, gracias, señor. Yo estoy un poco más tranquila. Muchas gracias a los tres. No sé cómo voy a agradeceros esto. No tiene por qué agradecérnoslo. Nosotros salvamos doncellas todas las semanas. ¿Cuántas doncellas hemos podido salvar esta semana? Nosotros, bueno. O más, macho, o más. O más, o más. Bueno, te voy a dar una. Coño, no tengo. ¿Tienes tú una tarjetita? En caso es que tenemos una tarjetita, pero da igual que no la tengas, porque como tiene un fallo de imprenta, para que nos pudieras llamar en caso de que necesitabas una doncella o alguien que te salvara. Yo soy Tato. Yo me llamo Vanessa. Eso, Vanessa. Vanessa Escobar, ¿verdad? No sé por qué soy detective y por qué lo ponen en el carnet de identidad, la verdad. Escobar, como el cantante. Pues sí, y algo debe ser de él, porque mira, en esta foto sale juntito. Sí, es que soy su hija. ¿La pequeña Vanessa? ¿La Escobar del cartel de Medellín? No, Menó, el cantante. Manolo Escobar, el cantante. Ah, bueno, claro. El cantante, Manolo Escobar, el de... Hay vos riquitos como tú, tururú. No, no, esa canción no es de mi padre. Hay vos riquitos como tú, tururú. ¿No eres tu padre? ¿Desde cuándo, guapa? Perdona, esa es de mi generación. Tú ni siquiera habías nacido. Otra cosa será que tu padre, por lo que sea, no quiera reconocerla. Pero esa es de tu padre. Joder, que si es de tu padre, si no al tiempo. Sí, 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 vale. Bueno, yo me voy. Es que he quedado con mi padre en el estudio. Dale, te acompaña. ¿Tu padre estudia todavía? No, hombre, en el estudio de grabación. ¿Tu padre graba todavía? Discos, Melón, graba discos. Canta. Ah, ha quedado en el estudio donde graba los discos con él. Joder, ¿podríamos acompañarte? Gracias, de verdad. Os agradezco mucho todo, pero es que no quiero molestaros. No, 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 no. No es ninguna molestia. Es una molestia. Te voy a decir mal. Se lo voy a decir. Si estuviera aquí mi madre con lo que le gusta a tu padre, bueno, mi madre es de las que no paraba de cantar la canción esta del borriqueto. Mira, que te vamos a acompañar. Lo que pasa es que, como mi padre, claro que tú no lo sabes, mi padre falleció en la plaza de Zargoza, estaba así cuando de pronto, joder, no lo dejo. Tus andares de princesa que trastornan a los hombres la cabeza y tu risa contagiosa que perfuma como el alma de una rosa y ese fuego que me quema y convierte mi tristeza en primavera y me arrastra hacia ti y me lleva hacia ti y me quemo por ti El botoncito, el botoncito que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito que no me deja subir ni un poquito El botoncito, el botoncito que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito que tú lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito que tú lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito que por abrirlo me vuelvo loquito El botoncito, el botoncito que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito que va a matarme si no te lo quito El botoncito, el botoncito que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito que no me dejas abrir ni un poquito El botoncito, el botoncito El botoncito, que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito que me tiene desesperadito El botoncito, el botoncito que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito que va a matarme si no te lo quito Pasa, cariño Pues nosotros nos quedamos aquí Te parece una nave espacial Ni cuánta lucecita, ni en un ovni Yo te voy a decir una cosa, Tato Aquí si se te va una fase a saber por dónde se te ha ido Yo este tipo de instrumentos no los quiero ni regalados Ni regalados ¿Sabes nada de nada? Este tipo de instrumentos Es americano, chaval O sea que hay que hacer algo La pinta no es muy allá, eh Están un poco mal, pero... ¿Qué quieren, conocerme? Pues te viene otra, macho Te viene otra Ya sabes cómo se trabaja en este país No te lo voy a decir ¡Ey! ¡Que nos estás llamando! ¿Qué hacemos tú? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hijo de él! Ve, ve, ve ¡Venga, hombre! Anda, que me he pasado media vida buscando el carro de este ¿No queréis verle? Pues venga, ¿qué hacéis? ¡Venga, leche, Tato! Yo no voy, yo me quedo aquí con la maquinita Me gusta los cables Con mucho gusto ¡Qué tonto es! Bueno, ya me ha explicado mi niña lo que ha ocurrido y de verdad os estoy muy, pero que muy agradecido Palabra de los Nosotros sí que le estamos agradecidos a usted por haberle podido conocer en persona si estuviera aquí mi madre ¿Qué padre es que mi madre está en Londres? ¿Y cómo yo no tengo padre? ¿Por qué perdí a mi madre? Pero no le cuentes a este hombre lo de tu padre No le cuentes a este hombre lo de tu padre Vale, no le cuentes a este hombre lo de mi padre Hablando de estos temas ¿Qué le iba a decir? ¿El seguro al final le pagó lo del carro que le robaron? Tranquilo que eso está más que solucionado Lo importante aquí es lo que habéis hecho por mi niña esta mañana que eso tiene mucho mérito de verdad Ahí sí que se iba ahora mismo podría estar en un bar de carreteras o algo peor El caso es que me gustaría pedirle un favor Pero no le pidas nada No le pidas nada ¿Tú dirás? Vete a ver al tantito a ver si tu sobrino está haciendo algo a ver si la va a liar al final Oye ¿Para qué sirve este botón rojo? No está bien No toques eso, hombre que esto es muy delicado Pero si solo estaba mirando No, 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 no no me toques No, no, no Tú no estás bien, ¿eh? No te toques He tocado los botones pero lo estaba mirando nada más, de verdad A ver si limpias un poquito los cables, ¿no? Eso Bueno, pues si no puedo tocar ni mirar ni nada pues me voy al baño ¿Tiene un baño por aquí? Buena idea Sí, al fondo de la derecha Majete Ah, pues voy Buena idea Buena idea, ¿eh? ¿Ese botón colorado que hay ahí? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Ese de ahí? ¿Eh? Es para... Es para... Precisamente ese día me gustaría pasarlo con mi familia ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, si usted no quiere hacer un favor a un obrero por el hecho de ser obrero el día menos pensado cuando volvamos a encontrar a su hija en la carretera vuelan a engremor Que no, tío Que no es eso tampoco, hombre por favor ¿Eh? Vea, concedido ¿De verdad? ¿Qué está concedido tú? ¿Qué está concedido? A ver, te he quedado aquí cotillón A ver, te he quedado aquí ¡Eh, un momento! Estamos hablando, Listo Tanta prisita tenemos Estamos hablando, joder Dime, dime Me gustaría pedirle otro favor ya que somos colegas ¿Me entiendes lo que le quieres decir? Hombre Si está en mi mano Ahora mismo va a estar en su mano Agarre el micro ¿Qué pasa? ¿Que te lo quiere llevar? Me gustaría grabar una canción ¡Eh! Eso es pedir con sentido común Eso es fácil Germán Abre el micro, por favor Ahí lo tiene Sí La lilo, la lolero La lilo, la lala La lilo, la lolero La lilo, la la pa 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 ¿Tú ya? ¿Ahora entro yo? ¡Bueno! ¿Qué nos podemos pedir toda la mañana, leche? La lilo, la 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 lilo, la 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 lilo, la lolo, la lilo La lilo, la 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 lilo, la 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 lilo, la 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 lilo, la lolo, la lilo La lilo, la la ¡Chimpum! ¡Vamos! ¡Chimpum, joder! ¡Chimpum! Desde luego, que soso ¡Qué suerte has tenido en la vida, jodido! ¡Tú! Echa una mano, anda Agarra los tubitos ¡Joder! ¡Cribuda! ¡Casi me matas, man! ¡Como puede ser tú! ¡Todo lo que se menea! ¡No ayudes! ¡No! ¡No ayudes! Te lo agradezco, macho Porque antes de desayunar Yo no soy persona Tú no eres persona Ni antes de desayunar Ni después de desayunar ¡Hombre, quiere estar aquí! ¡El traga medallas! ¡Calla, calla, calla, calla! Que tengo un atasco que... ¡Buah! Y la medallita ¿Qué? ¿Sale? ¿O no sale? Solo hago que intentarlo, intentarlo Estoy comiendo como nunca, oye Y no hay manera ¡Oh, qué error! ¡Qué graso error! ¡Eso es un graso error! ¡Te está diciendo tú, tío, que es un graso error! ¡Y tú pasas, macho! ¡Como de la mierda! Claro, hijo, claro No hay que comer tanto, criatura Porque si no paras de ingerir Pues resulta Que los zumos gástricos Te van poco a poco Disolviendo la medallita De oro Y luego te da fiebre La fiebre del oro Yo de eso sé mucho Porque yo he padecido Durante muchos años Bueno, tú bien lo sabes Por lo mío Y solo una cosa Se me ha quedado clara De todos estos años de hospital Que el cuerpo se divide en dos En pílolo Y en Pilela La parte del pílolo A su vez en dos Ventrículo izquierdo Y ventrículo derecho Ahora bien Tú te preguntarás ¿Qué diámetro puede tener un ventrículo? Pregúntatelo ¿Qué diámetro? En tu caso Es cuestión de décimas de milímetros Sin el calibre en la mano Te digo que del orden De tres, cuatro décimas de milímetros Una cosa así Sí, más medio La medallita se te ha quedado hasta acá No va ni para atrás Ni para atrás Joder, eso es lo que te ha pasado, macho ¿Verdad? ¿Te he mentido yo alguna vez? Muchas, muchas Ahora mismo Bueno, también es verdad Le he mentido alguna vez Pero nunca te he mentido Sobre pírolos Y pililas, macho No, no, no No, no Ya, jodido Lo que tienes que hacer Es centrarte en la poltrona Estarte relajado Y esperar a que salga Porque además te voy a decir una cosa Dentro de nada Va a ser el día de la madre Pero si yo lo intento, Benito Yo lo intento Pero no me concentro Mira, me has dado una idea Voy a intentarlo aquí en tu casa, hombre ¿A dónde vas? A intentarlo Mi casa, gilipollis Bájate al bar de Levarito Y que nias ahí Que por lo menos tienes papel higiénico Bueno, pues otra posibilidad Otra posibilidad Aquí te vas a dejar todos los goles del domingo Higiénico Escúchame bien Siéntate y concéntrate Y aprieta Aprieto Aprieto Importante Pero concentrado Con fe, hijo Con fe Desde luego, macho Es que no tienes conciencia O sea, que le asustas al chaval Para que se vaya Y te quedas con los chorizos No tienes conciencia Vamos ya Vamos ya La-li-lo-la-la La-li-lo-la-la La-li-lo-la-lo-la-lo La-li-lo-la-la Chipum Chipum Hace una cosa, chato Qué satisfacción es dar El trabajo bien hecho Bien hecho, bien hecho No te creas tú Que los tubos están muy bien hechos, ¿eh? O sea, lo que está bien Es la caldera que le he puesto yo Eso es profesional Para caerse del culo Qué barbaridad ¿Verdad? Yo la verdad no me explico Por qué no somos más famosos, macho Pobre Un poco famosos sí somos, macho En el barrio nos conocen Pues que sí nos conocen No, no, en el barrio sí nos conocen No, pero yo me refiero A otro tipo de fama A la fama que dan Las masas en general No es buena ¿Eh? Esa fama no conviene ¿Por qué? Las masas son muy impersonales Benito No, no, cuidado No te engañes No te engañes ¿Qué pasa, chata? Aprende cómo se trabaja en este país Las masas impersonales Son las masas de los países que lo comen Pero los países que comen Las masas tienen una personalidad enorme Enorme ¿Qué no? Relativa Tú imagínate el día de mañana Un telediario que diga Benito y compañía Termina por fin El acueducto de Sergovia Ya abierte en pleno Salamanca ¿Qué? Otro que dijera Por fin Benito y compañía Van a dar de cotelé El interior Del Palacio de Oriente No, no No sería Un telediario interesante ¿Ah no? Joder Sería infinitamente mejor Un telediario que dijera Manolo y compañía Sí Enderezan por fin La torre inclinada de infiel Esto Alemanes agradecidos Mandan toneladas salchichas Esto Alemanes mandan salchichas ¡Achtun, Achtun! Achtun, Achtun ¿Eh? ¿Qué pasa, envidiosa? Que si no lo rompes No paras Tú chapuzas demasiado Tú no puedes Juntar tubo con cinta Esta que pega ¿Ah no? No puedo ¿Te has fijado que cinta es guapa? De la cara De la gris Benito Escucha Esta calefacción Va a la pora Si tú no sueldes tubos Con soplete Tonto Joder Manolo Y luego Te he dicho No te he dicho Que había que Sultar los tubitos Joder No Te lo he dicho yo A ti Efectivamente Ahora que lo mencionaré Es cierto No he sido yo El que te lo ha dicho a ti Si no has sido tú El que me lo has dicho a mí Tania Que no sabía Si se lo había dicho yo Era él el que me lo había dicho a mí El caso es que se ha mencionado En esta misma habitación El que no se haya hecho ¿Ah? Habrá sido ya Por A O por B Pero se ha mencionado En esta misma habitación El que no se haya hecho ya Habrá sido por A O por B Lo que pasa es que nosotros Tenemos un problema Tania Que nosotros os damos Como el culo Bueno Ya Benito Obra casi termina ¿Vale? Pero Tú espérate el lunes Que venga inspector Para autorizar Instalación gas ¿Vale? ¿Gas? ¿Qué gas? ¿Cómo que qué gas, hombre? ¿Cómo que qué gas? El gas Joder El gas ¿Qué gas, macho? Pues tú te estás quedando conmigo ¿Cómo que me estoy quedando Con...? ¿Lo habéis notado? Digo, voy a vacilarles un poco A ver si estaré lo que están Tú no me has dicho siempre, macho Que estas calderas Serán de agua caliente Naturalmente Van con agua caliente Y con gas ¿Y entonces? El gas Burro Viene De muy lejos Por unos tubos gordos A través del mar ¿Vale? Llega hasta tu casa Inflama la llama Y el agua se calienta De todas formas Tú esperas el lunes Inspector ¿El lunes? Sí Hoy es sábado Por una regla de tres simple Y mañana será domingo Lunes no es Hasta pasado mañana Y mi madre viene mañana Y no importa No pasa nada, Benito Tu madre y buena mujer Van tendrán retraso ¿Tú me podías hacer Una preinstalación? No, no, no Es imposible Eso está prohibido Más, eso es mucha responsabilidad Tania Tú sí podrías hacer Lo que a ti Si te da bien la tubería No, no, no Yo no hace Porque inspector mosquea Y puede que me deporte a Polonia Y yo no quiero este Por culpa de tu gas No Yo no hace ¿Has oído lo que dice la chica? ¿Qué? Por culpa de tus instalaciones de gas A un tío le pueden deportar a Polonia, macho Ya ves quién fue a hablar Que se hace los jacuzzis a mano Los jacuzzis a mano Ya ves ¿Quién fue a hablar? Un tío que hace la pasta sin agua ¡Ja! ¡Hace la pasta sin agua! ¡Se acabó, leyes! Venid a mi propia casa a insultarme ¿Verdad? ¡Qué morrazo! Encima que os he hecho putativos, joder ¿Y os habéis jalado la comida de mi madre? Pero no nos vamos Tan rígamente Hombre, claro que sí Tan rígamente No necesito ricos Ya ves Para soldar cuatro tuberías Y engancharme al gas Eso es el supuesto Desde que efectivamente Para calentar agua Se necesite gas Que eso está por ver Está por ver, macho Como decían en la primera parte De Ben-Nur Juro bajo este cielo Que mi madre no volverá A pasar frío Después seguía así Con los caballos Y le decía Al mesano este Vente para allá Que nos cabemos los dos jodas Y no ves que te estás dando la mula Ahí va Un desayuno especial Del día de la madre Cafetito Y doble de porras Ahí le duele Como me vuelvas a mojar La porrita En mi café Te doy una guaya Tú Date con la guaya Y la leche Y el vinagre Que yo no he pegado Ojo en toda la noche Claro Se va su mamá Y ya está el niño Cagadito de miedo Toda la noche El nene Se va la mamá Y toda la noche Cagado de miedo Se va la mamá Del nene Yo cago de miedo Que le pinche He estado pensando en mi madre En pensando El frío que va a pasar Porque un hijo putativo Suyo no quiere hacer Lo que tiene que hacer Como me vuelvas a llamar A mi hijo putativo Te doy otra guaya Sí, hombre Ahora defiende tu honrita Mientras mi madre Se congela La mujer Pues es primavera Tonto, Lava Ya vendrá el invierno Cuando venga Y para entonces Tu madre Tendrá una calefacción estupenda Que le habrá montado Un hijo putativo Hay un refrán a la vez Que dice Hasta el 40 de mayo Procura que no te parta Un rayo, macho ¿Y qué razón tiene? Hasta el 40 de mayo Échale si queda... Ebaristo Ebaristo Un vasito de leche Bien, bien, bien calentita Marchando ¿Qué pasa, Tato, hijo? ¿Cómo va a arreglar lo tuyo? Pues fatal Sigo con el atasco Bueno Hinchado, hinchado, hinchado Bueno, fijaros que ¿Eh? Que me he comprado Un laxante súper extra De los que utilizamos En el pueblo palganao Con esto te lo digo todo ¿O estas gotas Te puedes echar de eso? Pues máximo Una en cada comida Eso es lo que me ha dicho El farmacéutico ¿Cómo es, macho? La gente es muy grande ¡Jum! Como huele de mal, ¿no? Esto te quita la ganada de comer De ingeniarme Como huele ¡Qué asco, macho! A ver ¿Qué haces, animal? ¡Que te vas a matar! Ay, bueno ¿Qué me va a matar Esto me sirve a animales? Animales Ahí tienes, tateño, rapazote ¿Que no le quieres algo Pa' mojar? Pues es que Estás muy amable Con el Tato Últimamente ¿No, Marito? Hombre Porque el Tato Es de los que abonan ¿Eh? No como otros Claro Últimamente ¿Eh? Abonar, abonar Parece que el chico Abona poco O sea, que No pone abono ¡Qué gracioso! Pues te voy a decir una cosa Como no eches la medalla La vas a tener que pagar tú ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hombre! ¿Por qué arreglar el estrés Tengo yo que pagar una medalla Que te has jalao tú? Pues muy sencillo Porque ha sido culpa tuya ¿Eh? Podría ser efectivamente Y hablando de bollos ¿No tendrás bollerías finas Pa' echarle al crío A ver si quiere alguno? ¿Invito yo? Bueno 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 Claro que sí, Tatiño Ven que ya verás Que tengo unos bollos nuevos Que me llegaron Llenos de crema Que eso es una maravilla Vete ya De nuevo como soy Ya sabéis que con los bollos A mí es que me podéis Y más invitas tú Como no me gusta Jalá Cómete uno a mi salud Bueno Hicele espabilado Que voy a tener que pagar yo La medalla Una leche, macho Una leche ¿Qué haces? Que le vas a matar, hombre Ah, sí Cerda mala nunca Oye Oye, que creo que eso ya es el autobús Que viene Vamos a ver No, joder Ya lo mojas dentro Tómate la leche Que es lo importante Tómate toda la leche Que así creces Que tienes que dar el estilo Tómate, va Ya ha llegado Venga, va Venga, va ¿Qué te pasa, chaval? Pues no sé Pero creo que me están entrando Y a ganas No hay nada Como un vaso de leche calentita Con su azuquita Le suena la tripa Como la fila Antrópica De albacete, macho No llego No llego No llego Madre ¿Más? Una hermana Muchas hermanas Un padre Dos padres, joven Tenemos de todos menos Madre Está ahí Mi madre Venito, tranquilo No te lo habrás dejado en Lourdes A ver si se te ha caído por una ventana Y no os habéis dado cuenta No seas agonía Es que viene detrás de mí Ay, no Hijo, venito Madre Madre Venito, hijo mío Jodío Qué ganas tenía de verte, hijo Aprovechen ustedes Para hacer un pis ahí En la molleja Que verán lo que yo les dije Qué bonito patio Vale, vale ¿Y esto es para mí? No, hijo mío Esto es agüita de Lourdes Para bendecir la casa Para bendecir la casa Que le echen casa Joder, estoy yo fatal de lo mío Yo no puedo ir a Lourdes Y no me traes nada ¿Qué tal estás tú? ¿Estás bueno? Ay, es Madre, mentira ¿Qué ha sido todo bien, hijo? Se queda uno nuevo Me veo un poquito de yeso ¿Qué? ¿Eh? ¡Buah! Bien Demasiado Bien Oye, hijo ¿Y por qué estáis tan guarros? ¿No os habéis vestido de domingo? Bueno, es que hemos estado trabajando Todo el fin de semana Y... Parla Ey, estoy parlando, gilipiche Estoy parlando Que hemos estado trabajando Todo el fin de semana Parla capital En Parla capital En Parla capital Pobrecito mío Lo que tienes que haber pasado, hijo No, ya sabe usted lo que es la lucha por la supervivencia Esto ha sido un infierno, madre ¿Y dónde está mi tato? ¿Eh? A ver si se le ha olvidado el día de hoy Porque este hijo mío No Benito No se preocupe usted por el tato Que el tato le tiene preparado un regalo de tres páginas de nariz ¡Qué bien! Lo que pasa es que no está cambiando el envoltorio Sí Porque el envoltorio las cosas como son No es bonito No No, era francamente feo Muchísimo Un notorio feo, feo Por eso precisamente Ahora lo está él desempaquetando Era sucio ¿Son cosas mías o huele a gas? A lo mejor también ha sido el tanto Que ha tenido una lucha intestinal Yo no vuelo No vuelo Ahí está ¡Ya! 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 ¡Tío, ya! ¡Tío! ¡Feliz, tía! ¡Ponte la madre! Que quería usted que se me había olvidado ¿Eh? Pues no Y aquí tengo su regalito Aquí está No, se lo he vuelto mejor Porque, bueno Señora Añademos un momento de decir una cosa El chaval se ha forzado ¿Eh? El chaval se ha forzado Hombre, se ha forzado ¿Eh? Sí Se ha forzado Quiere decir este Porque es de oro ¡Tío! ¡Ay! ¡Gracias, hijo! ¡Ya vale! ¡Ya vale! Que no es para tanto El bueno es el de mi madre El que le he hecho yo a mi madre Eso no vale a pena en nada ¡Ah! Le hemos hecho a madre Le hemos hecho ¿Sí? Ah, sí Porque este ahora se ha hecho putativo ¿Qué dijo putativo? A ver, ¿qué regalo te hemos hecho? Bueno, eso Decirme qué es ¿Qué es? ¡Ah! Se siente Se siente ¡Ah! Pero, pero decirme qué es Te voy a dar una pista Y cuando lo tengas No vas a pasar frío en invierno ¡Ya sé! Una bolsa de agua caliente ¡Frío, frío, frío! No, pues Una manta ¡Frío, frío, frío! Decirme qué es Sí, jodímelo ya Bueno, va Lo vas a ver Cierra los ojos Y acompáñame ¡Ay! ¡Verdad, Lago! Hay que ser tonta Va a Lourdes Y la Virgen la deja ciega ¿Qué eres tú? Que me llevas por mal camino, hijo ¡Cuidao! ¡La maleta! ¡La maleta, sí! ¡Ah, la maleta! ¡La maleta! ¡La maleta! ¡No me ayudéis! ¡No me ayudéis! ¡Que aquí está la mula carga! Desde luego Ya, cuidado A ver si se me ha dado otra leche ¡Madre! No, no Cierre ver los ojos Sí, yo ya voy prevenida Por si Ahora, cuando yo le quite La mano de delante Los ojos Nos podrá usted ver ¡Tirerete! ¿A qué es impresionante? Sí ¿Eh? Sí Es impresionante Esto Esto que ¿Qué es? ¿Qué va a ser? Un complejo entramado de tuberías Y catamones Para evitar que el virugio exterior Penetre dentro de su habitáculo ¿Qué dices? ¡No! ¡No! Viene a decir ¡No! Porque no dice nada ¿Eh? Que le hemos puesto calefacción, Carmina En toda la casa Radial Porque cubre el radio De la bisectriz ¿Qué te cuento tío Olivia Si tú de esto... Ya 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 Y entonces Este es el regalo Este No, hombre Madre, este Pues el regalo, mujer El regalo está en su habitación Encima de la cama Es una corbata Ah, no Pero bueno ¿Qué pasa, madre? Me esfuerzo en ponerle calefacción central Que en este momento No lo tendría ni Ni el palacio de oriente Por ponerle un ejemplo De edificio emblemático ¿Y usted no me lo valora? No, no, no Sí, sí Es Es un regalo muy original Y muy, muy costoso Gracias, hijo Y gracias, Manolo Además hay más, ¿eh? Además hay Un besito Que esta vez se toca Ay, gracias Perdón, señora Carmina Puedo utilizar su baño Es que tengo un apuro muy gordo Ay, si tienes un apretón, pasa Va, gracias Pocas sensibilidades tienes De verdad Tanto, hijo Mira que te he dicho Que te puede ir a enseñar El bar de Ibarito Que tiene papel higiénico Bueno, va A lo que vamos Voy a encenderlo Para que podamos disfrutar Del calorcito Sí Un momento, un momento ¿Cómo que lo vas a encenderlo? ¿Eh? ¿No me irás a decir Que te has enganchado Al gas tú solo Por tu cuenta? A ver si te crees Que a mí se me caen Los anillos ¿Eh? Cuando tú vas Yo vuelvo Espabilado Qué barbaridad Pero qué barbaridad Estás diciendo Si el tío Hasta noche No sabía ni lo que era el gas El tío No sabía Lo que era el gas No le haga usted ni caso Olivia Atiendan Ya verás Cómo vamos a sentirte Dentro de nada Un Eso es que Ya siento un ¿No os sentís un? Sí Yo también siento un 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 Si no está aquí un 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 dos Tres Maricalúntico ¡Joder! 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 ¡Felito! ¡Escanito! ¿No lo pone interés que mi madre todavía no tiene luz en el aplique del techo de su cuarto? Venga, ya te he enganchado la fase. Aprieta el bombillo, si eso. Espero que lo hayas hecho bien. A ver si va a tocar la chapa de la furgoneta y se me va a quedar pegada. Sabiendo cómo trabaja y... ¡Joder! ¡Dan las cargas el diablo! Bueno, ya le he hecho la instalación, madre. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Pero bueno, qué manía de pasar la noche en la furgoneta. Pero ¿por qué no nos vamos a una pensión? ¿Una pensión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a estar más seguros que en una furgoneta? ¡Joder! Si vuelve a haber una explosión o algo, la apago yo, leche. Hombre, ¿dónde va a ir? Además, ¿qué le iba a decir? ¿Qué hora es? Las nueve y media. Pero las nueve y media de nueve y media, o como se dice muchas veces, las nueve y media de... ...de diez menos treinta minutos. Las nueve y media de las nueve y media. Ahí está. Las nueve y media de las nueve y media, efectivamente. Bueno, va, a lo que vamos. ¿Cómo siento, padre, que te ha dado usted que dormir en una furgoneta? ¿Cómo si usted no tuviera casa? Es que no tiene casa. ¿Cómo si su hijo fuera un descerebrao? Es que su hijo es un descerebrao. Bueno, vale ya, ¿no? Sí, ya te vale, sí. Bueno, no te apures, ven y te elijo. Y no discutáis que lo que vale es la intención. No, sí, sí, la idea era buena. ¿Señora cojoluda? Claro, lo que pasa es que en la vida ya se sabe que el gas no va siempre por donde una quisiera que fuese. No va, no, no va. Es usted muy buena madre. Hijo, que yo estoy muy contenta de que tú seas mi hijo. Y Manolo también, que sea mi hijo putativo, como tú dices. Mi madre, mi madrecilla. Mi Manolo, mi Manolillo. Te voy a decir una cosa. Bueno, jodéis. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué? ¿Qué hora es a todo esto? ¡Qué plaza está el tío! ¿Eso es todo lo que te dejé preguntar? ¿Otra vez con la hora? Es la misma hora que ayer a esta misma hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Todavía? Habrá que acercarse al taller a coger un infernillo de gas para hacer algo de cena, digo yo, ¿no? ¿Quieres que me ponga a guisar aquí? Cualquier cosa, madre. Sí, a ver, con el disgusto que tenemos ya ve lo que vamos a cenar. Yo qué sé, algo ligerito, un pisto manchego con unos huevos fritos con patatas fritas. Y si acaso, si acaso, que a lo mejor yo ni lo pruebo. De postre, yo qué sé, una tartita de queso. ¿Eh? Tú el infernillo de gas no lo tocas ni con la vista, chaval. ¡Qué bonito, hombre! Por una vez que mato un gato, me llaman mazagatos. No, mazagatos no, hijo. Que esa es la de los candelabros. Mata gatos, hijo, mata gatos. Efectivamente, madre, mata gatos. Venga, si queréis hacer la cena, vamos al taller a buscar una plaquita eléctrica. Ah, vale, pero hasta hace un momento, Manolo, con una condición. Benito, estás en estos momentos como un ejército vencido. No estás para poner condiciones, ¿eh? Te lo recuerdo, no estás para poner condiciones. Sí, es muy fácil, leche. A condiciones. Que me digáis la hora que ahora es. Está pesadito con la hora, ¿eh, Carmina? Usted lo es. Está pesadito con la hora. Venga, coño, dime a la hora que es. ¿No decías que había una plaquita eléctrica? ¿Dónde está la plaquita eléctrica? ¿No llegó yo a tener un camping gas en el taller? Joder. Pero mira que tienes poca idea, chaval. Pero mira que tienes poca idea. Ni eso es un camping gas. Ni tú deberías tocar el gas, Benito. Ni tú deberías tocar el gas. ¿Qué jodido por esa regla entre? Yo no puedo cenar porque se haya explosionado la casa de mi madre, macho. Bueno, claro, que esa es otra cosa bien distinta. Si vamos a cenar, sí, claro. Ya te digo, pisto con huevos y patatas fritas, ¿cómo lo ves? Lo que más. Buenas noches. Estamos cerrados. Vuelva usted mañana. Oiga, es que yo venía por el... ¡Estamos cerrados, leche! Vuelva usted mañana, se lo ha dicho mi socio. Pero bueno, ¿no recuerdan aquello de... La, 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 la... ¿Qué es él? ¡Venme luego! ¡Qué hombre más impuntual! ¡No hemos quedado a las diez! ¿Cómo impuntual? Si llevo media hora aquí llamando y no me atendéis. Bueno, va, entre. Yo venía a cumplir lo que había prometido. ¿Dónde está su madre? Pase. Ay, verdad, lo de mi madre, espera un momento. A ver si le va a ver. Pase. Don Manuel. ¿Manuel qué? Manuel Escobar. Don Tolava. Ah, bueno, joder, Manolo Escobar. ¡Qué leche, Manuel! ¿A ti no huele un poco a gas? Efectivamente. Efectivamente. Si se lo estaba yo diciendo a este. Si se lo estaba yo diciendo a este. Me estás dando la noche, hijo. Me estás dando la noche. Quédese aquí, que voy a ver cómo está mi madre. No trabaja usted, madre, que ya le contrataré una asistente. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿A usted le gusta a Manolo Escobar? ¿Eh? ¿Eh? Sí, me gusta a Manolo Escobar, sí. Y el palas, y no la furgoneta que me has preparado. ¿Le he preguntado yo por el palas ahora? A ver si nos centramos, madre. ¿Le gusta a Manolo Escobar? Que sí, que me gusta a Manolo Escobar. Oye, ya está, ya está. No le he preguntado más que eso, si le gustaba. Que resulta, madre. Que como estamos celebrando el día de la madre. ¿Qué habías pensado? Ay, ya sé. Me has comprado un disco. Frío, frío, frío. ¿Una cinta de casé? Frío, frío, frío. Ah, ya está. Habéis instalado un radiocaset en la furgoneta. Frío, frío. Bueno. Ah, pues, pónmelo, pónmelo. Eso, eso, pónselo, pónselo. Antes de ponérselo, quiero decirle que le quiero muchísimo y que siento mucho lo que ha pasado en casa. Un beso, mamá. ¿Qué vamos a hacer, hijo? ¡Lo estamos poniendo! De rocío se llenan las flores que en la noche bella beben sin cesar y mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y empiezo a cantar y la copla es chiago londrina se pone a volar y en llegando hacia mi madre se reclina y en su brazo de Azucena y clavellina en mi alma la que se pone a soñar un altar llevo en mi pecho el diente a la madre que me dio a mí al ser a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Calme hoy te canto esta bella canción con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón Ay, gracias Señora Carmina, esto es de parte de su hijo Benito que es quien más la quiere del mundo precisamente hoy, en el día de la madre Gracias Benito Gracias Manolo Y gracias a usted también, don Manolo Que es usted aquí mucho más guapo que en todas las películas que le he visto No sé, la hace madre Es un hombre casado, leche Casado, qué disgusto Yo no quisiera, no quisiera hacerme pesado pero aquí huele a gas Cago en todo lo que se menea Benito, el gas Lola, en caso de que está de los nervios y hablando de gas le invito a cenar en la furgoneta No, yo no puedo hacer comida en la furgoneta No, no, no se preocupe usted, señora Cenar no me voy a quedar a cenar porque tengo otro compromiso pero un cafelito sí me tomaría yo Ah, pues muy bien, qué bien ¡Manolo! Dos con leche y uno todo ¡Belito! Efectivamente Manolo tenía razón Había un escape de gas Ya, pero se no ¡Venga, Pedro! ¿Cómo se van a su casa? Pase, pase Bueno, bueno, bueno Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla Es Chiago Londrina Se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se reclina Y en su brazo de azucena y clavellina Es mi alma la que se pone a soñar Un altar Llego en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Ceñida de Laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón En mis labios pongo el corazón